Ya bueno, tercer videito y no hago reacciones de otros partidos porque me interesa y aparte pierde como la emoción. Por ejemplo, si uno busca reacciones de los partidos de Chile, lo que más hay son argentinos y mexicanos reaccionando a los partidos de Chile. No es que sea pesado, pero esa hueá la hacen para puro ganar hueá en suscriptores. Como saben que los chilenos son muy apasionados con la hueá del fútbol y eso, entonces dicen, ah, aquí gano suscriptores, gano likes, gano visitas y gano plata, obviamente. Yo antes que empiece el partido me voy a tratar de comer mi completito para después poder estar viendo el partido tranquilo, con la guata llena, pero por lo menos ya comí. No sé si se ve rico, pero está exquisito hueá, mire. Ah, Vidal está en la banca hueá. Ahí siguen cantando, pero es ridículo, ¿sabes por qué? Porque siempre que pasa eso, dejan que los chilenos siguen cantando hasta el final. ¿Por qué no le tocan el himno entero y ya? Y se acabó hueá. Eso es como el mismo tiempo, es ridículo, ¿no? Me imagino que deben haber más uruguayos que chilenos en el estadio, pero están al lado, ¿sabes? ¿Cuántos son los uruguayos? ¿Como 3 millones o algo así? A ver, puedes buscar después. Igual es impresionante que un país tan chico, con tan pocos habitantes, tenga... Siempre esté ahí como arriba, hueá, en el fútbol. De cada 3, hueá, uno es bueno, ¿sabes? Ah, ya hueá. Me tragué el completo, me amaré como 2 minutos en comérmelo, completito chileno. Igual me gustó el saludo que se dieron los... El cabal y con los jugadores, estuvo amigado hasta ahora. Mira, yo sinceramente hueá, me da lo mismo jugar con Perú con Colombia hueá. Ahora ya es el que mata, mata hueá. O sea, el que gana pasa, da lo mismo si ganaste los 3 partidos o pasaste apenas hueá. Así que esa hueá como que no importa mucho. Yo creo que Perú igual es como... Aparte, Perú juega con Chile hueá como que es para ellos más que para nosotros. Yo creo que es más la mala que ellos nos tienen a nosotros que a nosotros. Nosotros nos preocupamos de nuestras hueá, nos andamos preocupados de los otros países. En cambio, ellos sí hueá. Es un calor horrible. Pero hoy yo fui a un rostrader en japonés y me dieron esta hueá. Es medio maraco, pero tengo hace mucho calor. No sé cuántos grados eran. De nada, casi 30. Hoy digo, más de 30 grados acá. Puedes que lata no puede gritar acá hueá. Pero si llegamos a la final, me importa un pico si me llevan preso, cualquier hueá. Oh hueón, 35 grados hoy día. Vamos, 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 vamos. Hasta ahora estaba peor el partido. Tranquilito, sin mucho roce. O sea, lo normal, ¿no? Irá entre el Vidal un ratito, ¿no? O lo van a dejar definitivamente. Lo van a guardar para el otro partido. Chocó Vargas con Godín. Con Godín ese hueón del chavo. Puta que está peinadito Vargas, hueón. Puta que hace calor, hueón. ¿Estás jugando bien, Chile hueá? Vamos, Sancho, hueón. Oye, ahora por fin puse la bandera bien. La otra, hay una vez que la vez pasada la había puesto así. Pero cuando la veía en el monitor de la cámara se veía al revés. Entonces la cambié y en el monitor se veía bien. Y después cuando estoy editando el partido, la hueá estaba al otro lado. Dije, chucha. Bueno, empezar a huear, a agarrar para el hueón. Y por lo menos, hueón, la mitad de los comentarios tienen que ir. Las hueás de la bandera, hueón. Sabes que pensé que los uruguayos iban a entrar más así, hueá. Como con más power y no. Está bien, Sancho, que patea el arco, no. No sé si tiene fe, hueón, que patea nomás. Así que pico. Como el loco mía, ¿se acuerdan de ese grupo? Locobox. Bien, hueón, chiles, clarito. Pero yo repito, hueón, ruedas, no es que sea mal técnico. Pero yo le doy más mérito a los jugadores, hueón. Pégale, pégale, chucha, madre de puta. ¿Quién es ese, hueón? O paso, puta, hueón, tío. Vamos, vamos, vamos. Uy, aránguiz, por la chucha. Creo que es primera vez que veo aránguiz pegándole de lejos, hueón. Estoy muerto, sueño. Estoy medio chacho hoy día. Estoy medio apagado, pero, hueón, es porque estoy... Estoy cansado, hueón. De hecho, antes estaba tirado y casi me quedo dormido, hueón. Son las 1 a 12, hueón. Vamos, mi amigo Lexi. Ya, pues, la patadita, hueón. Tocas el árbitro, lo ha pasado, pío. Eh, pues... Vamos, 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 vamos. Oh, que era buena, hueón. Turboman, ¿o no? Puta, pulgar. Ya vamos a empezar. ¿Quieren que muestre la foto pulgar de nuevo? Parece que cuando hablo mal de pulgar, ahí el hueón se pone a jugar bien. Así que lo voy a hacer mierda, hueón. Qué bien, hueón. Qué buena jugada, vamos. Puta, la hueá. ¿Quién fue ese, hueón? Oye, hueón, ¿quién es ese? Qué bien. Entró con ganas. ¿Quién es ese, hueón? El 5. Bien, hueón. Me gusta la actitud de eso, hueón. Es como un Vidal, charcha. Pero puede llegar a ser como un Vidal. Como en 20 años más. Vamos, vamos. Bien, hueón. Chile está jugando bastante bien, hueón. ¿Qué cobró el jugador? ¿Qué cobró, hueón? Igual el árbitro ha estado viola. Hasta ahora parece que es brasileño. No quiere ser figura como el otro día el árbitro contra... ¿Qué partidora? Ecuador. Puta, el árbitro es mierda ese, hueón. Chile está jugando, pero clarito, hueón. Como cuando uno juega PlayStation, los pases, hueón, los da. Los hueones reciben el pase. Está como todo, hueón. Uruguay igual está dejando de jugar un poco. Uruguay está aplicando una marca que es como... O sea, no está evitando que lleguen los pases a los chilenos. Los chilenos se dan pases entre ellos. Pero hasta cierto punto. Y de ahí se tiran con todo a quitar la pelota. Porque si estuvieran presionando, los chilenos no se podrían dar todos esos pases que se dan. O sea, los chilenos están recibiendo los pases de sus compañeros. Rara que Uruguay esté planteando así el partido. Brahma, me acuerdo cuando yo era chico. No sé si en Chile ahora venden. Pero en los años 80. Llegó una que se llamaba Brahma Guaraná o algo así. Era súper rico, hueón. Puta, por arriba los uruguayos son peligrosos, hueón. Ah, pero por ejemplo, el Tuco Hernández más grande que Cavani. Así que sabe la chucha que se cree grande el Tarzán ese. Ojalá que Arias, hueón, se afirme un poco más. Porque el último partido, hueón. No me dio mucha confianza las hueas que hizo, hueón. Bien. ¡Sácala, hueón! ¡Sácala! ¿Y por qué Suárez sacando un lateral? ¡Qué chucha, hueón! Mira, se escucha el Seachi a lo lejos. ¡Uuuu! Oye, ayer el partido de Argentina, hueón. Ganaron de pura cueva, hueón. Cacha, es la selección más alta de la historia de Chile. Vamos, hueón, vamos, vamos. ¡Saquen esa mierda de ahí, hueón! Un tremendo letreto así con letras, hueón. ¡Oh, Suárez, Suárez, Suárez! No, hueón. Oye, ¿cómo se perdió ese gol, hueón? ¡Conche, su madre! ¡Qué hueá tuvimos, hueón! ¡Hueón! Que Suárez se pierda ese gol, hueón. Fue un regalo de Navidad anticipado, hueón. Ese hueón en esos gols no los perdona, hueón. Le ganó a Godínez. Oye, para que no me empiecen a tardar de hueatón culiao ni nada en el video. Bueno, hoy día no había comido nada. Oye, como está penca el partido, se ha pasado lento. Un buen 20 minutos recién. Y ya no sé qué hueá hablar, hueón. Simplemente no hay un límite para hablar, hueón. Aparte, hoy día va a ser pura rabia, hueón. Pulgar, vamos, y Lucho. Oye, maraco, me veo así, hueón. Godínez. Puta, Godínez, hueón. Se hace el hueón nomás, hueón. Parece para tarjeta, hueón. Puta, ¿por qué hay árbitros tan amariconados? Si es tarjeta, es tarjeta, punto, hueón. O paso ya en dos tiros chanchos, hueón. Puta, que penca el tiro, hueón. Parece, ¿vieron esa película de Chespirito, chanfle? ¡Pégale, hueón! Puta, la hueá parece como una chiquera, puro chancho en el suelo, hueón. ¿Cómo se llama ese hueón? El que se crea Vidal, pero chacha. Y como que se tiñe la barba, hueón. No hay una hueá más ordinaria con un hueón que se tiñe la barba. Por ejemplo, yo tengo la barba media blanca ya. Se vería súper ordinaria si me la tiño. Ahí está, Pablo Díaz, chacha. ¡Uy, qué flaco pulgar, hueón! Es un verdadero aguilucho ese hueón. El cogote así como pelado. El cogote como estirado. Se estiró el cogote ante el partido. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Alexis está jugando la raja, hueón. Si la da actor de cine, que juegue bien por lo menos a la pelota, está bien. Si juegue bien a la pelota, que haga la hueá que quiera, actorpón o la hueá que sea. Pero ¿cómo va a ser una falta pulgar si pesa como 15 kilos ese hueón? ¿Cómo va a agotar a un hueón ese hueón? ¡Vamos, vamos! ¡Cállate, hueón! ¿Qué cobró por la rechucha? ¡Oye, quién maricón, hueón! Arbitro de mierda. Y el barba, a ver, vean el barba, hueón. Chota la concha, tu hueón, hueón. ¿A dónde? ¿Qué fue, mano, hueón? Ay, los hueones traen el público así, mano, ¿a dónde, hueón? ¡Vamos, vamos, hueón, vamos! ¿Y eso no es falta? Oye, la camisa de Uruguay, así que apretamos, hueón. Se va a hacer la cosa impuesta, los hueones. Tóquense. ¡Bien, hueón! ¿Quién es ese ese? ¿El Vidal, Charcha? Ya, Sánchez, pásate a todos los hueones. Tú puedes. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, era buena, hueón. Está jugando muy bien Chile, pero no meten el gol. Como los uruguayos, con los rajugos que son, van a llegar una vez, hueón. Y van a meter un gol así con el cobo, hueón, con la rodilla, cualquier hueón. Bueno, mientras el partido está medio a charcha, los invito a que se den una vuelta por los otros videos del canal. Hay videos bien entretenidos. Hay más de 60 videos, no sé exactamente cuántos. El canal es un canal relativamente nuevo, tiene menos de un año. Pero en realidad desde enero como que empezamos como más power con los videos y todas las hueón. ¡Oh, quién es ese, hueón! ¡Oh, qué buena! Esta va tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol. ¡Oh, qué puta! ¡El concho de su madre! ¿Quién es ese? ¡Ah, qué era bueno, hueón! ¿Penal? ¿Sabés qué? Los chilenos deberían tener una clase, hueón, de fabricarse penales, porque los hueón no saben, hueón. Otro, un uruguayo saca un penal de esa jugada. ¡Qué buena! Vidal, puta jarita. Le dio miedo, hueón. Debe estar con miedo porque estaba jara y pulgar. Se entendió el chiste, ¿no? ¿Sabés qué? No es que sea mala onda, pero los uruguayos son bien troncos, hueón. El equipo, los Robocop, como que no tienen articulación así como los monitos de Jimano. Todos los hueones, yo el primer video, dije que no me podía poner las camisetas de Chile porque tenía las medias tetas. Y todos los hueones en Barça, hueón, confía en su, falta de respeto, empezaba el tetón culiao, buena tetón. No le daba confianza a un padre, así que cuidado. Se ha acabado más o menos, ¿no? Al primer tiempo, hueón. De repente me como otro completito, sanito. El completo era con mayonesa casera, hueón, hecho por mí mismo, como se veía en el video. Vamos para el segundo tiempo. No me comí el completo dulce, hueón, si Chile gana este partido, me pongo esta, que es la que menos me apreta las tetas. Lo que recién estaban mostrando, ese hueón, en Chile, cualquiera se hace famoso por cualquier hueón. Ese, el care zorra, ese barbón, que sale como bailando, que lo mostraron una vez en la galería bailando, y el hueón ya se cree estrella, ya, pues hueón. Así que no te vengáis a creer figura allí, compadre. Care zorra. Que me veo maraco siendo así, pero es que estoy cagado acá, hueón. Perdónenme la mariconada, pero es que hueón, de verdad, hace mucho calor. Godínez. Vamos, 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 vamos. Qué bien, qué buen pase, hueón. Puta barga, hueón. Pero no importa, yo lo banco hasta el final a barga, hueón. No le hizo nada, hueón. ¿Quién fue el Vidal Charcha? Hoy día una mina me comentó, estaba... Cuando andaba en el supermercado comprando estas hueón, estaba mirando ahí las notificaciones de YouTube, y de repente una mina me comenta no sé qué video. Me pone, ah, eres súper simpático, pero súper feo, hueón. Y dije, chucha, me gustaría ver una foto al marido de esa mina, hueón. Debe ser un adrián en los dados negros, más o menos. Aparte que esta hueón es un video de fútbol, hueón. ¿Qué importa esa hueón? Se lesionó Gary, no, hueón. Concha sumada, hueón. Alexis. Buena, me gusta ver a Alexis de Capitán, hueón. No, caché bien lo que pasó, hueón. Estaba muy lejos. ¿Quién maricona el árbitro, hueón? Ni siquiera hizo esa mariconada, así como... Eso, Vidal Charcha, vamos, hueón. Hueón, Uruguay no ha tenido ni una sola. Pero capaz que se peguen el rajazo que lleguen una vez, hueón. Por eso Chile tiene que meter el gol, hueón. ¿Por qué? Porque si Uruguay se pega un rajazo y nos meto un gol, empatamos y salimos igual primero. Puta, ¿quién es ese hueón que no... El aguilucho, hueón. Me dejo echar aire un segundo, hueón. Y empiezo a respirar como chancho, hueón. Oh, le salió pase de hueá, vamos. Puta, turba, man, hueón. Está medio cansado, Vargas, hueón, de vida mía. ¿Pero a quién voy a meter? A Fernández, ni cagando. Prefiero vargar en una silla de ruedas, hueón, que a Fernández. Oye, Tabar está viejito, hueón. Tiene un abuelito sentado en la banca, hueón. Yo desde que me acuerdo que ese hueón es entrenador, hueón. Imagínense, yo tengo 42 años. Uuuu, hueón, Arias, de mierda, ¿qué está haciendo? Y desde que yo me acuerdo que ese hueón es entrenador, hueón. Y a un maripán cambia la cara, hueón. Qué buena, hueón, pero no, porque... Puta, me encantaría sacar la pizarra. Hueón, ¿cómo le metí? Pase así a un chileno que está metido entre 4 defensas. Y atrae un hueón solo. Y por acá viene otro hueón que va a pasar por detrás tuyo. Qué buena, hueón. Vargas, bueno, hueón. Vamos, mete un golcito, Vargas, hueón. En realidad me importa una raja que me meta el gol, la hueón que sea. Pero si es que pensándolo bien, hueón. Aunque pareciera que Vidal no ha sido tan necesario en este partido, sí, hueón. Repítanla, hueón. ¿A quién le pegaron? Al Vidal Charcha. Si estos últimos minutos se nos va a venir Uruguay con todo, hueón. Godínez, Godínez. Aprendí la lucecita de Superman. El altar a Superman. Tengo este otro ahí. La serie era buena, hueón. Acá hay otro. Ah, para ponerle Superman acá a lo mejor, hueón, nos da suerte. Oye, era bueno el centro de Sánchez, hueón. Oh, vamos, vamos. Oh, la sacaron la línea. Conche su madre, hueón. La sacaron, pero... Y era difícil porque iba súper alta la pelota. El Vidal Charcha casi hace un gol, hueón. Estuvo ralca de salsa porque el hueón salta y le pega la pelota cuando va cayendo. O sea, él va cayendo y ahí le pega la pelota. Es como ralca. Generalmente los hueones le pegan a la pelota cuando están arriba o cuando van subiendo, pa. Pero el hueón va bajando y cuando va cayendo le mete la cabeza. No, va a entrar Junior Fernández. O sea, hueón, ni siquiera lo deberían haber llamado, hueón. Hueón, si mete un gol Chile, me aprieto las tetas con esa camiseta. Sácalo, hueón, sácalo de ahí, puta. ¿Viste, hueón? Por eso la gente no te quiere, por Junior Fernández, hueón. Después se extraña porque no me quieren, puta. Tú, si tú hubieras un hueón así como tú, tampoco lo querríais, pues, hueón. Y creo que Junior Fernández igual está nervioso el saque. Están todos esperando que haga algo para retarlo. Y al Superman, hueón, no hay ayuda ni una, hueón. Todo de charla acá, hueón. Y si traigo Iron Man para que nos ayude, vamos, hueón. Puta, los uruguayos se nos están viniendo arriba, hueón. Baja la mano. Hueón, les va a salir el gol de cueas, tú, hueón. No, pues, hueón, puta, no, 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 no. Puta que tienen cueas, hueón. Te dije. Te dije, conchotumadre. Se van a pegar un rajazo y van a meter un gol. Puta que tienen cueas, tú, hueón. Chile tuvo, hueón, 10 oportunidades. Estos hueones no habían pateado ni habían llegado ni siquiera una vez al arco. Vamos. Puta. Puta, Sánchez, por la puta. Oh, rompíla, hueón. Puta de la hueá, hueón. ¿Qué está reclamando, Godina, hueón? Ah, ya van a empezar. Son especialistas en esta mierda. Se van a empezar a tirar al suelo, hueón. La misma mierda siempre, hueón. No pueden poner árbitro de inocente cuando están jugando a Uruguay porque se los comen, hueón. Mira con todos los minutos que se han perdido. Y todavía no sacan, hueón. Pero te fijáis, Uruguay tuvo una oportunidad en una. Gol. ¿Todavía está en el suelo, el hijo de puta, hueón? Siempre hacen lo mismo, hueón. ¿Todavía está en el suelo? Todavía está en el suelo, hueón. Aguilucho, ni tocaste la pelota hoy día, hueón. Ya, de nuevo al suelo, Cavani. Oye, los hueones desagradables, hueón. ¿Y el bar no sirvió para eso? Para mostrar que el hueón le tocó un pelo. Puta, pero no pueden meter un hueón como Fernández que se necesita un hueón desequilibrante, hueón. Puta, estos hueones no ayudaron en nada. Váyanse de acá, hueón. Váyanse de acá. ¿Para qué va a seguir estirando a la hueá? Chile perdió. Me va a costar medio choreada, pero bueno. Así es la hueá. A veces se gana, a veces se pierde. Bueno, nos vemos entonces el viernes en el próximo video. Y no se olviden de revisar los otros videos del canal, hueón. Suscribirse, darle like, compartir si pueden. Gracias por ver los videos de la Coma América. Han funcionado súper bien. Bueno, estoy súper contento. Dan ganas de hacer videos así. Vamos a ver si logramos hacer tres videos más de la Coma América. Cuarto final, semifinal y final. ¡Chabela, vamos Chile! ¡Chabela, vamos Chile!